la alineación tipo tal vez algo lesionados y barça balón colgado por dani alves buscando la espalda de frank va a llegar ferrán emparejado con olivar el envío al segundo palo lo quiere memoria de ferrán torres cuidado estación la presencia de ferrán torres activa el barça sale ahora por el sector zurdo balón de alba buscando algo para ferniño que está dentro del área le pega ferniño será saccabi combinando con alba excelente la pared la pone a desbloquear pablo mafeo será corte y yo siendo metiéndose en un follón estuvo a punto de antonio segundo palo este es olivar la engancha oliva segundo palo arriba el remate de ferniño la tubo en topalo que quiere hacer el lío mafeo sigue el futbolista holandés más de memphis que quiere meter el quiso salir sergio rico el envío de ferrán al segundo palo para el ferrán torres a considerar es que se pueda agravar si si el rayon olivar busca el apoyo de obame ya más de ferrán se cruza con el memphis oa me la pone atrás con un picadito segundo palo pele por parte del conjunto mayor crista el segundo palo y gol que no va a levantar arriba es la primera del partido si la apuntamos al barça el área se está encontrando atrás muy espeso dentro de albes que vuelan segundo yo creo que puede acompañar bien hacer niños la primera que buscaba el mayor que a profundidad con ese pase para el barça con novame ya que en carrera quien llega poderoso quiere menfis el segundo arranca el 9 le pega menfis orca perdiño para dani rodríguez dani la pone el segundo palo tocó de cara para que elaboraran la jugada menfis dentro del área y pega a menfis gol del barça del 25 gol de menfis de pae otro balón a la espalda de la zaga el equipo catalán le pega a frank y arriba arriba el disc ensayada jordi alba en la frontal le pega el primer palo la prolongación la recogida con las con las linternas de los móviles a falta de feo saca en corto el córner del barça el centro de menfis saltaba con toda la pelota se lleva a echar el porcín se te va arriba así eso es va a cojo piqué el segundo palo la está esperando el árbitro esturiones esa mano de fermiño homólogo en la diestra con dani albe dando me dispara agua aquí en el segundo desde el suelo ruso le dice que no acaba abortando la situación el real mallorca providencia ya está dentro del área alba proyectando a gabe pone en el punto de penalti no va a llegar ruso la compara menfis que ya está en el área está encarando la pone el segundo palo por dani alves se anima con el golpeo le pega mentalmente con 10 el real mallorca defendiendo fracción el tacón aza y yo estuvo a punto de sorprender a sergio rico es una excesión no siento que no viva en la anticipación y se la queda más de ruso que se plantea la frota fuera de casa viéndose en desventaja recordemos que llega al campo que llega en este instante se retoman ya las acciones y se perfila mente el centro sino posiciones en la cómoda que el hueco y en el segundo le pega ferrán punto de penal profundo para ferrán la pone ferrán al palo al palo la pone oliván varón al segundo palo sale y mete el puño teresa carga por la banda izquierda asoma entre líneas pierre mediándose combinando de manera cómoda el fútbol club barcelona hasta ataponado la defensa del mallorca insiste el barça insiste busquets 3 3 gol de sergio busquets otra vez y menfis tira otra bicicleta se 42 le pega menfis arriba ferrán ha visto alba la pone alba balón sueldo en el segundo paseo con frecky de jong acuerdan suelo de menfis le pega gabi perfecto gio gonzález dejada para obameyang el tal frecky de jong toca de primeras también lo hace menfis remerico bameyang acción a toda velocidad arriba el disparo de bameyang no cogió portería en los jugadores marca jugada salva sevilla la pone salva noooo noooo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.